Este es el nuevo producto desarrollado por Tarabec Educacional y Perú en España. Es el Laboratorio de Idiomas W5000. La consola del profesor puede controlar de 10 a 70 alumnos a la vez, comunicándose con ellos por diferentes tipos de sistemas como dos programas, control de volumen para micro, control de volumen para programa, control de volumen para parlante externo, control de parlante externo, monitoreo, llamada a todos y DLL. Cada alumno será comandado desde la consola del profesor, por medio del control de comunicación, espía o programa. Su capacidad, como dije anteriormente, es de 10 a 70 alumnos. Cada alumno va a tener un amplificador de cabina S165 o S195, que tiene los controles de encendido, volumen y llamada al profesor y entrada de audífono. Todo el sistema es el sistema BEE 5000 desarrollado por Tarabec Educacional.